Bueno, me acaban de pedir matrimonio. Los actores venezolanos Alexandra Brown y Adrián Delgado se comprometieron durante su romántico viaje a Canaima. Adrián posteó en su cuenta de Instagram las imágenes acompañado por un mensaje que decía Siempre hay una primera vez para todo. Hoy fue la primera vez que dije cásate conmigo y no fue trabajando, no fue en una novela, era verdad y todo fue distinto, tan distinto que se lo pedí en lengua pemona, ahí si tuve que ensayar mis líneas, jajaja. Los nervios los tenía a mil, todo fue muy cómico, raro, un poco accidentado pero desde el corazón, ya les mostraré el vídeo, y prometo que se van a reír mucho. Eso de decirle a alguien que quieres pasar el resto de la vida con ella, no es una cosa menor, hay que dejar que el corazón hable, hoy hemos decidido dar el próximo paso. Hoy arroba Alexandra Brown oficial me dijo que si desde nuestro lugar preferido del mundo, les informamos que este año hay boda. Canaima gracias a mis amigos de arroba campamento Canaima por ser los cómplices perfectos para esta sorpresa este año hay boda boda Canaima Alexandra Brown Adrián Delgado campamento Canaima. Por su parte Alexandra Brown también compartió las mismas imágenes con el siguiente mensaje. Un día soñado siiii arroba Adrián Delgado. Él me dice el miércoles en la tarde nos vamos el jueves a Canaima, tu lugar favorito y yo feliz. Nos montamos hoy en la curiara para ver el salto y me dice vamos a tomarnos una foto aquí y yo nerviosa porque la curiara nos separaba y de repente se lanzó al agua. Y me dice en lenguaje pemón cásate conmigo. Sad. Que alegría poder compartir este momento único en la vida contigo. Gracias arroba campamento Canaima por ser cómplices en esta aventura. Que emoción. Una nueva etapa en nuestras vidas Canaima boda en Canaima. Bueno. Me acabas de pedir matrimonio. No, 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 no. Y si te encuentras por qué hay que usar esto. A lo mejor te va a pedir matrimonio y se muera en el intento. Miren, qué belleza. Ah, te busco. Campamento Canaima. Miren qué belleza. Nuestro lugar favorito. Estamos muertos de felicidad Leyendo sus mensajes, encantados y agradecidos por tanto cariño Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones